Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio de las trufas, mi nombre es Santiago, más conocido como el de las trufas, ustedes son los true fans. Espero que les haya gustado el video anterior hablando de por qué cerré mis redes sociales, si no lo han visto se los recomiendo mucho, he recibido muchos comentarios muy alentadores y de gente que piensa muy similar a mí y eso me parece muy chévere, también me parece chévere encontrar gente que no piensa similar a mí, entonces estoy leyendo todos sus comentarios en ese video y estoy muy feliz de cómo le ha ido. El día de hoy vamos a hacer un almuerzo increíblemente delicioso, son unas brochetas o pinchos, los vamos a hacer mixtos con carne y pollo y también les voy a presentar unas opciones para poner en los pinchos, pimentón, piña, cebolla, pero ustedes pueden variarlo como ustedes lo prefieran, solo les voy a mostrar como la técnica básica. No siendo más, estos son los ingredientes que vamos a usar hoy. Como siempre pueden parar el video para verlos bien o los encontrarán escritos abajo en la cajita de descripción, sin mis redes sociales porque no tengo redes sociales. Vamos a usar distintas cosas, obviamente ustedes pueden variar las brochetas y ponerle lo que más les guste, les voy a mostrar la manera en la que yo las hago y la manera en la que creo que tiene sabores diferentes que contrastan muy bien. Aquí tengo la carne, en realidad no importa el corte de la carne, más que sea un poquito grueso para que podamos hacer cubitos. Esto es aproximadamente una libra de carne, seguramente nos va a sobrar un poquito, la pueden guardar para después, ya marinada. Aquí tengo una pechuga de pollo cortada a la mitad, yo siempre que llego del mercado las corto a la mitad y las guardo en el congelador, es mejor si la pechuga está completa para que les salgan cubitos más gruesos. Estas cosas que tengo a este lado es lo que voy a usar para marinar la carne, el pollo solo le voy a poner sal y pimienta, no me gusta sobre marinarlo porque también puede que se destruyan un poco las fibras del pollo, pero a la carne le voy a poner un poquitico de comino, simplemente para darle color, esto es opcional. Aquí tengo unos tres dientecitos de ajo y voy a usar también un tallo de cebolla larga, completo con la parte verde que también da mucho sabor. Y esto que tengo a este otro lado es lo que vamos a poner en los pinchos, en las brochetas. Aquí tengo un pimentón amarillo, uno rojo y uno verde para dar distintos colores y un poquito de distintos sabores, hay unos más dulces que otros. Y voy a usar la mitad de cada uno, no necesitamos mucho, solo necesitamos unas rodajitas para poner en los pinchos. Aquí tengo también media cebolla morada y la fruta que voy a usar yo es esta piña, pero ustedes pueden usar otra fruta que les parezca más rica o si les gusta la piña pues usen la piña. Pueden ponerle manzana verde, pueden ponerle pera, pueden ponerle alguna fruta que le dé un pequeño dulzor a los pinchos y de esa manera contrastar con lo salado de las carnes. También claramente necesitamos unos pinchos largos como estos para hacer las brochetas, solo consiguen en cualquier tienda. No siendo más, vamos a empezar. Vamos a empezar por marinar la carne que la tenemos que dejar en la nevera aproximadamente unos 30-40 minutos. Como les decía, en realidad el corte no importa mucho más que se deje cortar en cubitos como de este tamaño. Si no les gusta la carne de res, pueden reemplazarla por carne de cerdo o usar simplemente pollo o tofu si no quieren usar una proteína animal. Pueden limpiar los pedazos de carne de estos pedacitos de grasa o de nervios que tienen para que el bocado en el pincho no lo comamos entero. Es distinto si vamos a servir un filete de carne en un plato donde podemos quitarle las pedazos a un pincho que no lo tenemos que comer completo. De esta manera, sin gordos y sin grasa de ningún tipo. Aquí ya tenemos cortadita la carne. Ahora vamos a adobarla. Como les decía, voy a usar simplemente cebolla, ajo, un poquitico de comino, sal y pimienta. Pero ustedes pueden adobarla como más les parezca. Si tienen alguna receta familiar, pueden comentarla abajo para que yo la aprenda también. Bien, esta cebollita simplemente la voy a cortar así en rodajas. No importa mucho la manera en la que la cortemos, solo queremos que saque bien los sabores. Para eso la cortamos, por eso no la ponemos entera. Lista cortada la cebollita, la adicionamos a la carne. Ahora vamos a cortar los ajos, que como les he dicho, pelarlos es muy sencillo. Cortamos aquí la colita, hacemos presión con la parte plana del cuchillo. De esa manera sale muy fácilmente la cáscara. Y de nuevo no tenemos que cortarlos de ninguna manera en específico, simplemente queremos que saquen un poquito el sabor. De hecho, si son un poco perezosos, como los soy yo a veces, ni siquiera tienen que cortar el ajo. Pueden simplemente aplastarlo de esta manera y hacer una especie de pastica con el cuchillo y adicionar esto directamente a la carne. Listo el ajito también. Una vez tengamos toda la carne en un recipiente así, vamos a adicionar una o dos cucharaditas de aceite. Aquí voy a adicionar también el comino, como les decía es opcional, ustedes también le pueden echar ajo en polvo, tomillo, romero, lo que más les guste. A mí me gusta el color que da el comino y el saborcito muy colombiano. También agrego un poco de sal y un poquito de pimienta. Y mezclamos todo muy bien. Lo cubrimos con un poquito de vinipel o con papel plástico. Y lo mandamos a la nevera unos 30 minutos, 40 minutos, mientras preparamos el resto de ingredientes. Una vez la carne esté en la nevera, podemos marinar el pollo, que simplemente le vamos a poner sal y pimienta, como les decía. Entonces lo que voy a hacer es cortar tajadas de esta manera y cuando vaya a poner el pincho lo paso por los dos lados para que quede como un cubito más grande. Si ustedes tienen una pechuga más gruesa, como así o más gruesa, simplemente sacan cubitos de esta manera, que les queden más gruesitos. En realidad no importa mucho, la cocción del pollo es supremamente rápida, entonces solo pedacitos similares a los que cortamos con la carne. Aquí adicionamos sal y pimienta y mezclamos todo muy bien con una cucharita. Listo el pollito también, lo metemos a la nevera mientras cortamos los vegetales. Ahora vamos a cortar el pimentón en nuestra tabla personalizada, el de las trufas. Si no tienen una, no pueden hacer esto, ya dejen el video y váyanse a otro lado. Mentira, vamos a cortar el pimentón en cualquier tabla. Como les decía, vamos a usar solo la mitad y podemos usar la parte que no tiene tantas pepas. Esto también lo cortamos a la mitad. Retiramos estas venitas de esta manera y queremos cortar como cuadraditos, ni muy grandes ni muy pequeños. Algo así está perfecto para ir pintiendo ahorita en los pinchos. Ahora voy a cortar el verde. Ven lo bueno de tener ayudantes. De la nada parece una canequita. Gracias ayudante. Finalmente voy a cortar el pimentón amarillo, el mismo proceso de todos. Listo cortado nuestro hermoso pimentón, ahora solo nos falta cortar la piña y la cebolla. La cebolla también queremos cortarla en cubitos como el pimentón. La manera de hacerlo es quitándole la colita y la cabecita. Y la cebolla tiene capas como nos enseñaron en Shrek. Entonces vamos a intentar sacarlas sin romperlas, de esta manera. Y cortamos cuadritos sin botarlos al piso. Cortamos cuadritos así, similar a como cortamos el pimentón. Y voilà, queda cortada nuestra hermosa cebollita también. La ponemos de lado y solo nos falta cortar la piña. Solo vamos a usar una o dos rodajas. Para eso le quitamos aquí la colita. Y vamos a sacar rodajas intentando que sean del mismo tamaño de los cubos de la carne y el pollo. Entonces más o menos un centímetro de grosor, de esta manera. Y una vez tengamos cortada la rodajita, simplemente le vamos quitando la pielecita, que no sabe tan rico. Y ahora vamos a cortar la piña en cubos, como les decía. Usualmente no se usa el centro porque es muy fibroso y corta la lengua también. Entonces cortamos aquí a un lado y de esto sacamos unos tres cubitos, que nos quede más o menos así la piña. Y vamos cortando así, evitando el centro. Aquí ya tenemos todos nuestros ingredientes. La carne ya salió de la nevera, huele una belleza, el pollito también. Bien, simplemente vamos a ir tomando los pinchos. Ustedes deciden en qué orden quieren armarlos. A mí me gusta empezar por algo de verduras, para evitar que los jugos de la carne se salgan por todo el pincho. Esto más o menos retiene un poco el jugo de la carne. Entonces adicionamos un poquito de pimentón, carne, cebollita. Y van intercalando, intentar que queden colores bonitos en el pincho. Algo así está perfecto, tampoco queremos llenarlo completamente. Necesitamos espacio para maniobrar. Les vamos poniendo en un platico aparte. Y así tienen que ir quedando nuestros hermosos pinchitos. Vean esta belleza. Vamos a pasar a un sartén. Yo voy a usar uno que tiene como rayitas, para que todo parezca parrillado. Pero en realidad pueden usar cualquier tipo de sartén. Y voy a untar con una brochita un poquito de aceite. No queremos mucho. Como recuerdan, la carne ya tiene. Y eso se le unta un poco a los demás ingredientes. Solo queremos que no se nos vaya a pegar de ninguna manera nuestra brocheta. Sería muy triste luego de todo el trabajo. Y una vez caliente, vamos a ir adicionando las brochetas. Y aquí no es más que estar dándole vuelta y mirando que todo se cocine parejamente. Se demorará aproximadamente unos 10 minutos o algo similar. Y si les da miedo cogerlo así, pueden usar unas pinchitas. Y listo, una vez los pinchitos se vean así. Miren esta belleza. Todo bien cocinado, tostadito. Vamos a apagar esto. Y no queda más que comer y ser muy, muy felices. Amigos y amigas, muchas, muchas gracias por ver este video. Estos pinchos quedaron una locura. Vean esto. Una belleza completa. Vamos a coger un pedacito de carne. Está blanda y tiquitica. Se le siente un poquito el dulzor de la piña que se le pasa a los otros ingredientes. A ver, pimentón. A ver, la piña. Creo que es muy acertado la mezcla de estos ingredientes porque tenemos diferentes texturas y diferentes sabores de dulce y salado. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Una vez más, mi nombre es Santiago, más conocido como el de las trufas. Ustedes son los trufans. De nuevo les agradezco y nos vemos en la próxima receta. Bye, bye. Mightés Maui. No contér commissioner. Bye, bye. Bye. Bye.